Gracias por venir, gracias por marchar cuando termine Y nada, espero que si hayan venido a por Rock and Roll, estáis en el sitio correcto Si hayan venido a por marcha, también A por drogas, también Al todo a pagar, y se hizo grande Bueno, sube aquí Rock and Roll Salata Chubas Atom Rumba Rock and Roll Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.